¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Pregunta a alguien! ¡Hola! La señorita Frey ha averiguado el paradero de los espías que inundan nuestras calles. Ya sabéis cuáles son las órdenes. Seguidla y librad a Londres de esta amenaza. ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡That's it! ¡Qué show! ¡Está ahí! ¡Gracias! 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 Bueno, cancelamos la búsqueda. ¡Ven aquí si quieres morir! Buen trabajo. El líder del grupo y sus extraños discípulos han muerto. ¿Eso es todo? Aún estamos en guerra. Entonces ambos tenemos asuntos que atender. Ha proporcionado un gran servicio a su país. Muchas gracias. El hombre al que Lidia Frey mató es mi marido, Aida. Renacido, lo que se conoce como un sabio. Gracias por descubrir su destino. Su patrón se añadirá al mío. A lo mejor crees, como otros asesinos han hecho, que tienes el deber de ir contra mí. Pero piénsalo, fue precisamente un asesino el que me liberó de mi prisión. Ya no soy la que espera. Soy la madre de la sabiduría. Soy el nexo entre la carne y la máquina. Soy Juno. Y si el asesino más célebre de tu generación puede ver las cosas como yo las veo, quizá tú también puedas. No. Receive codes now. Go ahead. ¡Suscríbete al canal!